hola bienvenidos hoy vamos a aprender cómo grabar en mp3 mediante el programa audacity que por defecto no trae el archivo dll necesario para hacerlo vamos a comenzar no sin antes recomendarte que te suscribas al canal que le des like a los vídeos y los compartas y hay otras personas que conozcas que puedan necesitarlo además si tienes algún comentario desea algún tutorial puedes dejarme en la casilla de comentarios y así yo trataré de complacer en lo posible bien vamos a empezar abriendo un archivo de tipo web que es por lo general en el formato en que nos graban este programa y ahora en este momento que ya quiero exportarlo como mp3 aquí nos da la opción dice mp3 pongo guardar pero me sale esta advertencia dice que audacity no exporta archivos mp3 en forma directa pero usa una librería llamada lane lame entonces tenemos que buscar esta librería antes el programa nos daba directamente para buscarla desde esta ventana pero ya no aparece esa opción entonces lo que vamos a hacer es dirigirnos a esta página web aquí está lame.buanzo.org voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que puedan descargarlo una vez que nos encontramos en esta página vamos a entrar aquí donde dice windows downloads y vamos a ir aquí donde dice el recomendado paquete de instalador para windows vamos a dar clic clic y comienza a descargarse como ustedes pueden ver aquí abajo una vez que ya ha descargado lo ejecutamos y lo vamos a instalar aquí está donde lo va a instalar en program files x86 lane for audacity dice instalamos y finalizamos ahora desde la audacity dice que si queremos localizar el lane vamos a poner que si y nos va a dar para buscar en donde se encuentra en este caso vimos que lo grabó en disco c archivos de programa x86 y vamos a ver aquí aquí tenemos lane for audacity abrimos y aquí está el archivo dll que necesitamos seleccionamos ponemos abrir si quisiéramos agregar el título estos tags que se agrega en el mp3 pues los podemos agregar si no ponemos aceptar simplemente y miren que inmediatamente ya lo está exportando como mp3 esto toma unos segundos y ya con eso ya podemos nosotros guardar como mp3 cada vez que reiniciemos el programa nos va a pedir hacer lo mismo es decir localizar ese dll que se encuentra en archivos de programa pero con eso ya podemos trabajar y podemos exportar como mp3 espero que este vídeo te haya servido si es así no olvides darle like suscríbete recomiéndalo a a tus amigos conocidos contactos en tus redes sociales y si tienes algún comentario déjalo en la casilla de comentarios gracias y hasta pronto gracias 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 gracias